Las características específicas que tienen las mujeres mayores y las discriminaciones que sufren por el hecho de ser mujeres mayores y mujeres que han sufrido situaciones de violencia requerían de una respuesta por parte de la entidad para poder sacar adelante un proyecto que tratase de dar respuesta a algunas de las demandas que ellas tenían o al menos de atender y visibilizar hacia afuera esas circunstancias. Si quieren tomar la decisión de separarse se encuentran con un montón de problemas. Primero es si denuncio, no denuncio, si me van a creer, no me van a creer, a lo mejor ahora no estoy sufriendo violencia física, la sufrí en su momento, si solo verbalizo violencia psicológica no me van a dar una orden de protección, ¿qué voy a hacer entonces? Entonces, si me quedo en mi casa, ¿qué va a ser de él? Si yo me voy donde me voy, no hay recursos específicos de alojamiento, o sea, no hay alternativas de alojamiento salvo las residencias de mayores, porque lo que dice la ley es que las mujeres mayores tienen prioridad para acceso en plazas de mayores, si están sufriendo violencia y tienen que salir de su domicilio, pero claro, la mayoría de las mujeres no quieren ir a una residencia, porque me tengo que ir yo de mi casa, o porque me tengo que ir a una residencia si yo estoy muy bien físicamente, si tengo la casa perfectamente, yo no quiero ir a... pero no hay, hoy en día no hay recursos que les ofrezcan un alojamiento a las mujeres mayores. En torno a mujer mayor en general, si le quitásemos esto que hablábamos antes de la doble discriminación, si quitásemos la pata de violencia, ya de por sí, a nivel de políticas públicas, se puede mejorar mucho, no son visibles las mujeres mayores. En anuncios, en campañas, en algunas sí, por suerte, en eso se está cambiando. Hacen falta dotación de recursos, esto siempre es así, si no hay recursos económicos para poder fomentar recursos asistenciales, como decíamos antes, planteamientos de intervención integral a mujeres que puedan tener espacios, no puedes hacer nada con ellas, no puede depender, las situaciones de violencia de género no pueden depender de la buena voluntad de la política pública. Se tiene que entender que hay que dar respuesta a una problemática social. Y ahí es donde creo yo que hay que hacer un empuje fuerte por parte de políticas públicas y de compromiso con vulneraciones de derechos que se están dando hacia las mujeres. Y en particular, el colectivo de mujeres mayores, pues visibilizar aún más que tienen mayores dificultades, mayores barreras que tienen que afrontar y que las estamos dejando aún más invisibilizadas. ¡Gracias! ¡Gracias!